Muy bien, recibí una llamada de mi jefe el otro día Diciendo que el animatrónico de Bonnie ha estado actuando bastante raro últimamente Señaló específicamente que su caja de voz Hacía que a veces las palabras que decía fallaban y o se repetían Y en algunos casos muy raros Se conglomeraban en cuatro palabrotas Palabras que son bastante peculiares Y dijo que esto debía solucionarse lo antes posible Ya que ha afectado enormemente la relación con los clientes Y los ha forzado a preferir alejarse del restaurante Así que diría que la mejor manera de comenzar esto Es mediante la ejecución de algunas pruebas de voz simples Para tratar de determinar exactamente que está causando el problema Y tratar de averiguar si hay algún patrón en estas fallas Ok, iniciando prueba de voz ahora Hola amigos, yo soy Bonnie Alcoronejo Y bienvenidos a Freddy Fazle Pizza Ok, los fallos son bastante evidentes ahora Pero nada demasiado drástico hasta el momento Muy bien, probemos una vez más ¿Qué onda? ¿Están pasando un buen rato? Porque yo estoy Ok, ok, los errores aparentemente están empeorando Y ahora definitivamente puedo ver las fallas En mi opinión esto podría ser algún tipo de mal funcionamiento de la placa de circuito Que podría haber sido causado por algún tipo de líquido Que entró accidentalmente en el animatrónico Pero no lo sabremos con seguridad hasta que nos acerquemos Y evaluemos la situación desde ahí Pues la placa de circuito definitivamente parece estar dañada Espera Eso es ¿Sangre? Santo Dios ¿Qué demonios? Pensé que detuve la prueba Tal vez no lo hice, pero... ¿Qué? Pero si yo la pagué ¿Qué carajos logró hacer que esa estúpida cosa... Espera ¿A dónde carajo te fuiste? Hola amigo No deberías estar deambulando por aquí tan tarde Parece que voy a tener que... ¡Nada más tarde! ¡Esto me voy a aportarte por tu mal comportamiento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quita tus malditos manos de mí! ¡Aaah! Debiste seguir las reglas, mi amigo Muy bien Pues el día de hoy Mi jefe me pidió realizar una prueba de rendimiento De nuestro querido animatrónico Foxy Ha estado fuera de servicio durante bastante tiempo Por lo que estamos realizando algunas pruebas Para determinar si es capaz de actuar de nuevo Correctamente Muy bien Entonces Vamos a ver qué es lo primero en la lista ¡Ajá! Número uno Saludo a la audiencia Supongo que empezaremos con eso Prueba de saludo a la audiencia comenzando En tres Dos Uno ¡Ajá! ¡Bucaneros! ¡Estoy muy feliz de tenerlos aquí! ¡Yo soy Foxy el Pirata! ¡Y bienvenidos a la cueva pirata! Muy bien Parece que todo funciona en su mayoría Lo que es un poco sorprendente Dado el estado en el que se encuentra este motot de chatarra Pero es realmente un buen comienzo para él Ok Ok, veamos qué sigue Ah, risa amistosa Ah, ok Prueba de la risa amistosa en tres Dos Uno ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mierda! Supongo que es algún tipo de mal funcionamiento En los motores de mandíbula y el cuello Supongo que tendré que abortar la prueba E intentar identificar con precisión Qué causó el mal funcionamiento ¡Ay, Dios mío! Supongo que lo que sea que haya causado el mal funcionamiento Logró hacer que el generador principal explotara Y ahora tendré que ir atrás Para arreglar lo que sea que esté mal con esta estúpida cosa Oh, espera un momento ¿A dónde se fue Foxy? Estoy yendo por ti ¡Eh! ¿Quién está ahí? ¿Quién carajo está ahí? No me gustan estas putas bromas ¡Llamaré a la policía! ¡Oh, vamos, estúpida linterna! ¡Funciona, maldita sea! ¿Está encendido? Grabando Muy bien Pues Ayer Recibí una llamada de mi jefe Diciendo que había algunos clientes Quejándose más temprano De nuestro animatrónico de chica Una de las mayores preocupaciones Era el olor rancio que emitía Los clientes dijeron que en verdad apestaba A pesar de estar lejos de ella Y Describían el olor como si tuviera composta Como si Algo hubiera muerto dentro de ella Dijo que el personal general No había podido localizar el origen del problema Por más que buscaron ¿Así que me llamó? No solo para diagnosticar el problema Sino también para solucionarlo por completo Y trajo a chica aquí atrás Para que pudiera hacerla funcionar por completo Él también dijo Que Si este problema no se resuelve en los próximos meses El restaurante tendrá que cerrar Debido a las violaciones de código de salud y seguridad Así que supongo que tendré que hacer mi mejor esfuerzo Y mantener mi trabajo Bien Me dijo que dejaría un portapapeles con las instrucciones De cómo desarmar las partes Para limpiarlas individualmente Así que leámoslo y veamos Qué tengo que hacer primero Ah, ok Veamos Ah, número uno Muy bien Presione ambos hombros para desbloquear las articulaciones de los mismos Esto debería permitir que tanto el área izquierda como la derecha Se retiren del torso Coloque ambos brazos en el banco de trabajo a su izquierda Para no dejar el espacio de trabajo desordenado Ok Bastante simple Muy bien Muy bien Perfecto Ahora vamos a... Bueno, vamos a ver el paso dos Ahora presiona el botón en la parte posterior de la cabeza de chica Esto debería aflojar el resorte que bloquea el paso dentro de la cabeza Lo que permitirá que se levante Y te recomiendo que hagas esto con precaución Muy bien Muy bien Supongo que esto no debería ser demasiado difícil Hola niños Soy chica la gallina ¿Están listos para la fiesta? Pensé que esta cosa estaba apagada ¿De dónde carajo está el interruptor de esta cosa? No, 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 no Ahora, no, ahora, no, 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 ahora, no No, solo no, no Oh mierda, oh mierda ¿A dónde, a dónde mierda se fue? Sal, sal, de donde quiera que estés ¿Qué diablos? Sal, 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 sal ... Sal, 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 sal